Comenzamos con el recorrido. Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí los saluda Sergio Ollera, el Puma para todos los amigos. He estado participando en el segundo encuentro del Festival de Arte Público por el Agua. Ha sido un orgullo representar mi provincia, conocer nueva cultura de la gente de este pueblo pescador, como es la boca del monje y que tiene la cultura chaná muy presente. Y bueno, no he podido presentarlo ahí en ese momento, pasaron cosas. Pero bueno, ahora que me da la posibilidad Martín de hacer este video, quisiera compartirles lo que hemos pensado con la compañera Bárbara de Córdoba para dejarles a todos ahí. Y bueno, ahí va. Mujer, madre del río, Mayumama, niña del agua. Emerge del caudal del coronda entre los peces y aves que ofrece esperando el reconocimiento y el cuidado que se merece. En su mirada el dolor y en su piel de agua dulce, los símbolos y rastros de la cultura chaná, pueblo originario que entendía la importancia de lo natural y solo tenía una deidad, Tijuinén. Y como dice la canción de Víctor Chena, ser supremo, todo debe existir. A un extremo, un dorado, luciendo sus escamas con el brillo del sol, como tratando de explicar en su movimiento que el agua vale más que el oro. Quisiera agradecer a la gente de, bueno, en especial a mi compañera Bárbara de Córdoba y a toda la gente que ha hecho posible este encuentro por el agua, esta segunda edición. A Kumela en Arte Público, a los vecinos, a Lichi, a toda la gente que ha estado apoyando, que son un montón. Y seguramente, este, ha hecho un trabajo tremendo para que esto se lleve a cabo. Al Colo, al vecino este que nos ha dejado su espacio en la casa, a la propietaria de la casa que no estaba en ese momento, pero, este, bueno, a la familia que nos ha preparado una rica empanada de surubí. Y a toda la gente que ha hecho posible, ¿no? Como digo, nuevos amigos, gente hermosa para seguir manteniendo contacto. Y, bueno, ojalá que estos encuentros sirvan para seguir cuidando este tesoro tan valioso, este recurso natural tan importante como el agua. Un abrazo grande, los quiero. Se les quiere mucho, se les extraña ya. Bueno, desde aquí un abrazo gigante y hasta la próxima. Nada, la verdad que solo agradecido y sorprendido por la movida que armaron. No sabía bien de qué se trataba cuando Lichi me acercó la invitación. Y la verdad que fue mucho más de lo que yo pensaba. El trato que nos dieron, el lugar que nos consiguieron, la prestancia para resolver cualquier problema, haber conseguido la pintura, los pasajes. Se nota mucho amor por el arte y de una manera el arte se mantiene y resuena por la iniciativa de personas como los que organizan esta movida. Y un poco reforzar la idea de que el arte es colectivo, no solo por movidas como estas, sino lo hablamos mucho en estos días con varios de los muchachos que vinieron a pintar y las muchachas que vinieron a pintar. Y así sea un ermitaño, uno que pinta, las influencias siempre van a venir de afuera. Y incluso si el arte es una actividad individual, siempre va a ser colectiva. Y actividades como esta refuerzan esa idea del arte como actividad humana, como actividad colectiva, hecha para los demás. Y creo que lo más importante es lo de Luis y su familia. Gente del pueblo que se acercó a aportar su grano de arena, que es un montón, que es abrir su casa. Y me trataron muy bien, los chicos pintaron, así que emocionado. En pocas palabras y para ser concreto van a Google, de ahí a YouTube, les va a abrir la página en YouTube. Este está medio lento, pero bueno, es lo que hay. Y donde dice buscar, ahí van a poner mi nombre. Van a poner Martín Grau. E inmediatamente aparece mi carita ahí. Y se van al costadito donde dice suscribirse, suscribirse, están suscritos a mi canal. Y muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, yo la verdad que muy emocionada y muy agradecida a Juan y a cada familia que puso la pared de exposición insistentemente con muchos ánimos. Es desagradecida porque uno siente el apoyo, siente el apoyo, el abrazo al arte y la entrega. La confianza, se agradece la confianza. Me la cedieron ahí para el encuentro. Así que bueno, vine a ver, cuento un poco la historia, cómo fue, surge la imagen. Vine a verla a la pared, a conocernos. Y cuando miro, se me van los ojos, no sé si alcanzan a ver, hay una maceta de cemento con forma de pez en el pasto de la casa. Y ahí sentí, lo vi y sentí que ese era el protagonista o la protagonista. Y me imaginé como el espíritu, como representar en esa pared que surgía el espíritu del guardián del agua, del río. Y bueno, entonces me imaginé esa misma posición de la maceta, como en movimiento, en ese gran pez que está revoloteando ahí en el agua, vivo, con muchas ganas de vivir. Me basé también, se me vino la imagen del Manguruyú. Manguruyú es un pez en peligro de extinción de la familia de Moncholo, Bagres, así. Que bueno, también quedan pocos, así que estuve hablando ahí con un pescador de acá del lugar, que me habló de historias de su familia, cuando era chico y cuando lo ha pescado. También con mucho amor, me contó cómo era todo. Así que ahí lo representé a ese guardián del agua. Lo hice con un niño que lo está abrazando, está montado en el pez, está en conexión con el pez, lo siente, lo siente ese amor a la naturaleza, porque además somos naturaleza. O sea, por ahí no, lo hablamos como que somos cosas separadas, cuando en realidad somos naturaleza, es que estamos hechos, somos agua también, somos 70% agua. Entonces, bueno, esa es la escena de conexión, tiene el arroyo del fondo a entregarnos su riqueza, su agua, su vida. Y le puse la palabra cuidemos, porque, bueno, me parece súper necesario el valorarlo, el saber que es lo más preciado que podemos tener, este agua que nos da vida y nos genera todo, todo lo que sucede después. Lo podemos venir a compartir en familia, con amigos, en la pesca, lo que sea. Y también, por ahí, cuidar no es cambiar el mundo, la realidad de un día para otro, sino empezar a ser agradecidos, a decir, cada vez que tomamos agua o nos bañamos, gracias, gracias, agua, y eso me parece que es un motor que va a llevar adelante el cuidado y todo. Y bueno, yo feliz, va a querer decir gracias a mi colaboradora, a mi ayudante acá, que estuvo súper comprometida. Quisiera representar a una muchacha, a una chica que se está untando con barro la cara. ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! ¡Por favor, hoy! ¡Luchamos, por favor! Se está untando con barro la cara, con la magia del río, ¿no? Y reconociéndose como parte de esto que decían de no sentirnos como la naturaleza aparte, bueno, reconociéndose como parte de ese río. Quise hacer una chica como más contemporánea a nosotres, por ahí con un corte de pelo o un look así más nosotres, por esa idea de que no solo hace falta remitirnos solamente, digamos, a los pueblos originarios, en esa cosa del cuidado, yo siento que hoy en día y en la actualidad y con todas estas problemáticas que venimos atravesando, somos muchos de los que sentimos este llamado, somos muchos guerreres de los que sentimos este llamado del caracol que decía Julieta. Así que, bueno, eso y nada, qué sé yo, pinto dos horas y converso tres porque me gusta meterme con les vecines y nada, estuve muy acompañada con les vecines y les chiques de acá del barrio y eso me encantó y a eso vengo a los encuentros, no me gusta venir a enfrascarme en el muro, quiero mezclarme un poco con el lugar y por eso agradezco también estas cosas porque me hacen conocer lugares por ahí súper cerquita de donde vivo que si fuera de otra forma no sé cuándo hubiera llegado. Así que, bueno, gracias. Gracias a todos. Bueno, nada más que agradecer a Caldiche que me invitó, a todos ustedes, a la gente de Monje, a Don Guido. Costó convencerlo. Costó convencer a Don Guido. Preguntó después si la quiero revocar. Y ahí está. Venimos nosotros con cosas y traer tela de nuevo. Exactamente. Y bueno, así que, nada, muchas gracias a todos. No soy de, 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 de discurso. Sí, 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 sí. Muy agradecido. Nada más. ¡Bravo, Pena! ¡Fartís, te lo puso! ¡Bravo, Pena! Nos vemos a Don Guido y a Peter. Peter. Cuando dejo con la raja, me voy mejor. Gracias. Gracias. Dice que de las piedras nace el agua. Y de los árboles nace el diablo. De mi pecho nacen copas y del corazón sentimientos. Gracias. 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 Gracias.